Hola, bienvenidos, seguimos aquí en el recorrido, yo y mi camarógrafo ahí. Seguimos el recorrido también ahí con ustedes, mostrándoles lo que vamos encontrando aquí, lo que sabemos para qué es y para qué no, y así. Así es de que aquí seguimos, nuestra meta es llegar al mero cerro, donde les vamos a mostrar unos árboles allí, que son un poco escasos en estos lugares, pero lo cual todavía se conservan algunos por acá, así es de que yo los invito a que me acompañen. Y como les digo, vamos mostrando ahí poco acerca de lo que vamos encontrando. Aquí he encontrado una plantita bastante importante, no sé si el camarógrafo ahí sabe para qué es. No, no, no sé qué es. Quizás ya la he oído mentar, pero no se acuerda. No, no se acuerda. Pero no, es una cosa amarga. Sí, no. No es ese. No, no amarga. Esta se llama lágrima de San Pedro. Ah, pues no, no. ¿Nunca le echaron en el ojo cuando le caía basura? No. Ah, vaya yo, cuando los caía basura o los dolían ojos, mi mamá o mi papá los echaban de estos. Pero ahorita no tiene, no tiene, echa unas pepitas así, ve, que si usted las aprieta, echan una gomita clarita. Y cuando usted la echan en el ojo, siente tan suave y siente que le hace favor, le refresca la vista. Y ya hay bastante, miren. Pero ahorita no tiene fruto. No tiene todavía. Estas tierras son, a pesar de que son pedregosas, pero, pero son tierras bastantes. Miren, todo eso, todo eso le da a las tierras una mejor fertilización, o sea, ellas tienen más, son más fértiles, porque la hoja, la hoja, cuando la hoja se pudre, le da, le da más, más, este, proteína a la tierra. Es como abono. Es como un abono. Y vemos una tierra, pero negra, negra, o sea, buena tierra, a pesar de que hay piedra. Y hay quien que, para hacer milpa hasta quema. Ajá, queman o buscan que no haya piedra, que dicen que la piedra, que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Y para mí es, es lo contrario, porque la piedra, la piedra, aunque no lo crean, pero la piedra guarda humedad también, guarda bastante humedad. Por aquí vamos llegando, donde hacía milpa, René. Sí, ya aquí llegamos, ya prácticamente. Ya llegamos. Ya llegamos aquí. Unos palos, de lo mismo. Aquí está, uno de, de maquiligua, pero está bastante, está bastante molesto. Estos vejucos lo están, lo están molestando, por eso es que no ha desarrollado bien. Este es el maquiligua. ¿Qué símbolo tiene ese palo? Este árbol, el símbolo de él es, que es el árbol nacional de El Salvador. El árbol nacional. O sea que estamos hablando de que si haga un palo grande, situado en algún lugar de, digamos, el pueblo, algo así, y vean que alguien lo está cortando, pueda tener peligro ahí con la autoridad, porque es uno de los árboles más protegidos por el gobierno, porque es el árbol nacional. Es como el palo de cedro. Sí, el palo de cedro tiene, tiene un valor bastante apreciable también, porque a pesar de que no es nacional ni nada de eso, pero es uno de los, de las mejores maderas que tiene el comercio y, y de las mejores maderas que puedan utilizar los, los, los carpinteros. Ahí está ya. El maquilígual. Este es de muy buena, es muy buena madera, pero dilata bastante tiempo para crecer, porque fueron, ya va a ver, vamos a, a comparar los, el tamaño. Esos árboles fueron sembrados la misma vez que tembramos estos cortesos que están aquí. y miren la diferencia. Estos tienen un gran tamaño, ya. Y la madera de este también, la madera de este árbol es bastante, bastante buenísima. Es buena madera. Pero miren el tamaño. Miren este, este árbol sí. Va chulada. Esto, esto. Árboles ya de un tamaño, bastante regular. Cualquiera los puede comprar a buen precio y los pagan muy bien, pagan muy bien estos palos. Aquí, este, es el último surco que hay ya de árboles aquí. Aquí es el último surco de cortez. Ahí están los palos más para allá. Sembraron bastante. Sembraron bastante. Sembraron bastante. Todo este surco es de cortez. Pero es uno de los surcos que mejor se ha poblado aquí. Es de los más grandes. Vamos a tratar de salir, creo que para allá. Pero creo que lo vamos a hacer por este lado, porque aquí nos va a costar bastante. Nos va a tardar más tiempo para estar. Ya estos ya están más pequeños, pero igual, están bien, bien poblados. Ya no hay tales que se sequen. No, ya estos. No se secan tan fácil. Ya resisten, resisten la seguridad. Y la resisten ya con más facilidad. Aquí está uno de, el surco de Maquilíhuatl. Y aquí están mejores poblados, miren. Sí, están más grandes. Este árbol lleva un estilo, pero bien adecuado. Es como ese que está agarrando usted ahí. No tiene lo que es ni una hoja ahorita. Si puedes ver este, está igual también. No tiene nada. Pero está verde y está en la época en que él está reverdeciendo junto con los demás árboles. Porque estos árboles, si hubiéramos pasado entre unos meses atrás, parece que están secos. No tienen ninguna hoja. Aquí vamos a seguir el surco de Maquilíhuatl. Este está pequeño y tiene un poquito de más hoja. Aquí se perdieron los demás. Aquí quedaron unos pedazos de madera, donde sacamos la madera para la casa. Miren, camarógrafo. Desde aquí la llevábamos, en el lomo. Está lejito, pa. Está lejos. Bien un nido, eh. A ver, ¿de qué será? A ver, ¿qué es de Hualtaquilla o qué? No tiene nada. Está abandonado. Pero vamos a verlo ahí para mostrarlo, para ver el proceso que ellos tienen en crear el nido. Como pueden ver, aquí abajo está formado de un bejuco más rústico. Es más rústico. Es menos, o sea, es más grueso. Y ya aquí al centro, ya tiene un zacate, un zacatillo más suave. Que es donde ella va a depositar los huevos y donde van a nacer los pajaritos. O sea, tienen que estar en un lugar más, más suave. Aquí sigue el surco del maquilíhuac. Como pueden ver, no todos tienen el mismo tamaño debido al terreno donde se encuentran. Estos ya tienen un poquito de más tamaño. Este también. Solo que este lleva un bejuco un bejuco que si este bejuco se lo dejamos, este bejuco es capaz de que lo pueda cortar porque este bejuco es fuerte, ¿ven? Este bejuco lo podía cortar en un par de meses porque igual el desarrollo de ellos no se detiene. Pero el bejuco lo va oprimiendo y oprimiendo hasta modo que lo pueda cortar. Ahí está ya. Ya tenía rastro ya, mire. Se tira. Donde el bejuco lo iba socando. Lo iba socando, ¿verdad? No todos los árboles, como les digo, corren con la misma suerte porque estos están un poquito más descriados. Creo que ha de ser por la sombra. Ya se encuentran también unas especies de tortuguillas que son signo del invierno porque estas solo se ven en esta época. En verano no se ven. Y le vamos a dar vuelta para que vean el color que tiene. Vamos a poner de frente para acá. Ahí está. Aparentemente, la defensa de ella es simular que está muerta porque si ustedes ven, las patillas las tienen cogidas ahí. vamos a dejarla un rato a ver qué tanto nos quiere engañar. Vamos a ver. Se está haciendo totalmente que está muerta. ¿Ves? Le sale bien el papel de muerta porque, ¿ves? No se movió para nada. No se mueve. Ni se ve ahí en la piedra. Aquí hemos llegado al límbico de los terrenos. Que es el cerco que divide los terrenos. Aquí está. De aquí para allá es de un dueño y aquí para allá es de otro. Allá está la vaca. Vamos a buscar un lugar para cruzarnos para irnos por ese costado ahí. Vamos a ver por acá. vamos a cruzarnos para mostrarles allí el costado que vamos a ver de qué lado. Hay unas partes bien bonitas que eran guatales pero ahora este año no se ha hecho milpa lo cual está bastante libre. Ahí vamos a ir a mostrarles. Así es de que yo les agradezco por acompañarme. Gracias por desearme suerte allí. Y por favor dejen allí sus comentarios acerca de esta aventura que vamos teniendo por acá y decirles que nos vemos al próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!